Buenas tardes. En esta oportunidad quiero mostrarles este disfraz de Minion para niña. Les muestro para que puedan hacerlos ustedes mismos tomando esta idea. En la descripción del video les voy a dejar el enlace donde les enseño a hacer paso a paso esta falda con tul. Tiene la cintura elastizada y lleva un forro. También les voy a dejar otro enlace donde les muestro cómo hice estos anteojos de Minions que los pueden adaptar tanto para usarlos con un gorrito en un disfraz de Minions en un vestido que también subí un video anterior o en este conjunto. También pueden usarlo simplemente como anteojos para que juegue. En la descripción van a tener estos dos enlaces para que puedan ver los videos y realizar este disfraz ustedes mismos. Espero les guste y les sea útil. Muchas gracias.